La Copa Libertadores de América desde sus inicios en los años 60 siempre ha sido sinónimo de alegría, emoción y grandes equipos, pero en algunas ocasiones también ha sido motivo de pena ajena gracias a las participaciones, entre comillas, de algunos equipos colombianos que lastimosamente no han estado a la altura del certamen. Bienvenidos sean todos a un nuevo video de su tío Camilo MD en el cual repasaremos el top 10 de las peores participaciones de equipos colombianos en la Copa Libertadores. Deportivo Cali fue uno de los equipos colombianos de los cuales no se esperaba mucho en su participación internacional del año 2022 y no solo por su difícil presente en la liga colombiana, sino también por su último antecedente en este torneo. Rondaba el año 2016 y Cali venía de ser campeón en el 2015 de su novena estrella. Su equipo plagado de estrellas y comandado por el queridísimo Pecoso Castro tenía ahora un nuevo reto, cumplir con una buena o al menos decente campaña internacional. Campaña que lastimosamente tuvo de todo menos algo decente. Su grupo, nada fácil hay que decirlo, lo conformaba Boca Juniors de Argentina, Racing Club de Avellaneda y el Bolívar de Bolivia. Equipos que apabullaron a los dirigidos por el Pecoso. ¿Y de qué manera? Empezó el local contra Boca al igual que en la Libertadores actual, pero en aquella ocasión empató a cero goles. A pesar de que el torneo apenas estaba empezando, para la fecha número 2 llegaría el acabose. Recibiría la derrota más abultada en la historia que alguna vez le haya metido un equipo boliviano a un equipo colombiano. El Bolívar lo golearía por 5 a 0. Después de semejante golpe anímico empataría de local 2 a 2 contra Racing en Cali y luego en Argentina contra el mismo rival perdería por 4 a 2. Posteriormente recibiría a su verdugo boliviano empatando por 1 a 1 y cuando parecía que el panorama internacional no podía empeorar porque ya habían perdido por 4 goles contra Racing y por 5 goles contra el Bolívar, llegó el Boca Juniors y les metió 6 goles. Con esta goleada por 6 a 2 rompió dos antirrecos en una misma Copa Libertadores. Primero fue el equipo peor goleado por un boliviano y de paso igualó la mayor goleada en la historia de un argentino a un colombiano, la cual antes del partido de Boca contra Cali había sido un River 6-Medellín 2 en 1967. América de Cali llegaba nuevamente a una competición que le había sido esquiva en 4 ocasiones, pero con un equipo comandado por Adrián Ramos y con figuras como Gerson González, Duván Zapata, el Pipa de Ávila, entre otros, nada podía salir mal. América de Cali tuvo la suerte de quedar en el mismo grupo con otro equipo colombiano, el Independiente Medellín. Junto a él también lo acompañaba Defensor Sporting de Uruguay y Sao Paulo de Brasil. Por los nombres podíamos ver que el nivel era bastante elevado y tal vez demasiado para los equipos del país. El equipo Escarlata arrancó su participación visitando en Montevideo a Defensor y perdería por 1 a 0. Luego recibirían el Pascual a Sao Paulo y a Medellín, perdiendo con uno por 3 a 1 y con el otro empatando a un gol. Luego viajaría a la ciudad de Medellín para sacar un nuevo empate, en este caso a 0 goles, mismo resultado que conseguiría de local contra Defensor Sporting. Y para cerrar con la fecha número 6 visitaría a Sao Paulo en Brasil, perdiendo nuevamente por 2 a 1. Con esto América finalizaría su peor participación en un torneo internacional. No ganaría ningún partido y solo sumaría 3 puntos resultado de 3 empates y 3 derrotas. Por su parte, Independiente Medellín, aunque no hace parte de este video, solamente por mencionarlo, en ese grupo también quedó eliminado. Cali y América abrieron este top con dos participaciones bastante desastrosas, teniendo en cuenta que no ganaron ningún partido. Pero si a no ganar ningún partido le sumas a parte, no haber jugado ningún partido de local y de paso haber perdido contra un equipo gravemente afectado por la pandemia del COVID-19, tenemos como resultado al Independiente Santa Fe del año 2021. El equipo cardenal quedó ubicado en el grupo D junto a su compatriota Junior de Barranquilla, Fluminense de Brasil y el River Plate de Argentina. Nombres que no daban muchas esperanzas para los dos colombianos, pero bueno, había que jugar para saberlo. Santa Fe arrancaría con un empate en su visita a Junior por 1 a 1, pero para la fecha 2 perdería en Armenia, donde estaba jugando de local entre comillas por 2 a 1 contra Fluminense. En esa misma plaza, para la fecha número 3, empataría sin goles contra River, luego para la fecha número 4 visitaría territorios brasileños donde resultaría perdiendo nuevamente contra Fluminense por 2 a 1. Pero justo en ese momento en el que parecía que nada peor podía pasar, pasó. Para la fecha número 5, River Plate tenía que enfrentarse Independiente Santa Fe en el Monumental de Buenos Aires. Pero a última hora, el equipo millonario sufrió un contagio masivo de coronavirus en su plantel, lo cual inhabilitó a la mayoría de sus jugadores para estar en este encuentro. A pesar de los reiterados intentos por aplazar este partido ante la Conebol, el máximo ente sudamericano no lo permitió y decidió dar continuidad a esta fecha. Pero la sorpresa que todos se llevarían es que River, a pesar de jugar sin cambios y con un volante como un portero improvisado, le terminaría ganando al equipo bogotano por 2 a 1. Un golpe anímico muy fuerte para el equipo cardenal, que ya para la última fecha totalmente derrotados, rescatarían un punto más empatando contra el Junior y despidiéndose así de este certamen en la última posición de su grupo, con apenas 3 unidades y con una diferencia de gol de menos 3. Travesaño, mano a mano, y no ha podido Millonarios, y el que no los hace pues desafortunadamente tiene que ver y sacarla de la red. 2012 fue el año de los bogotanos, tanto Santa Fe como Millonarios romperían una sequía de muchas décadas sin conseguir un título en Colombia. Sin duda alguna prometían bastante para la 50ª edición de la Copa Libertadores disputada en el año 2013. Pero hablando específicamente de Millonarios, el equipo embajador contaba con unos jugadores base de su reciente título en liga, pero a pesar de que estos jugadores eran bastante buenos, no lograron desempeñar un papel digno a nivel internacional. En su debut en condición de local contra el Tijuana de México perderían por 1 a 0. Luego para la fecha número 2 visitarían al Corinthians y volverían a perder en este caso por 2 a 0. Para la fecha 3 parecía que volvía a salir el sol cuando lograron derrotar al San José de Bolivia por 2 a 1, pero simplemente fue un destello de luz. Para la fecha 4 caerían en territorio boliviano por 2 a 0 contra el San José, luego perderían de local contra el Corinthians por 1 a 0, y para firmar su peor participación a nivel internacional viajarían hasta la punta norte de México para perder por 1 a 0 con los Cholos de Tijuana. El equipo embajador en aquella Copa Libertadores se ubicó último en su grupo con tan solo una victoria y 5 derrotas. Aunque no lo recuerdes muy bien, Junior de Barranquilla luego de salir subcampeón de la Copa Sudamericana, irónicamente realizó una de las peores participaciones de un equipo colombiano a nivel internacional. Y la verdad sí llamó mucho la atención, ya que un equipo que contaba con hombres como Luis Díaz, Teófilo Gutiérrez, Rafael Pérez, Víctor Cantillo, Joandro Orozco, Sebastián Viera, entre muchos otros, no podía fallar, pero en este caso sí lo hizo. Su grupo quedó conformado por Palmeiras, San Lorenzo de Almagro y el Melgar de Perú. Un grupo muy complicado, pero del cual se esperaba que el cuadro tiburón al menos lograra la tercera plaza. Empezó con el pie izquierdo perdiendo 2 a 0 de local con Palmeiras. Para la fecha 2 y 3 visitaría a San Lorenzo y a Melgar de Perú y con los dos equipos también perdería. Todo fue tan repentino que para la fecha 4 Junior ya estaba eliminado de los octavos de Libertadores y aunque todavía podía pelear por el cupo a Sudamericana, las ganas no se veían por ningún lado. Para su cuarta presentación volvería a perder contra el Palmeiras por 3 a 0. Luego para la fecha número 5 llegaría su única y muy sufrida victoria de este torneo, ganándole por 1 a 0 a San Lorenzo en Barranquilla. Victoria que curiosamente le daba una última oportunidad para que en la última fecha lograra clasificarse a la Copa Sudamericana y lo único que tenía que hacer era ganarle en condición de local al Melgar de Perú. Algo que en papel parecía fácil, pero lastimosamente no pasó y en la última jornada volvería a perder en este caso de local contra el equipo peruano. Una de las clasificaciones más extrañas que se ha dado en Colombia. La participación de Cortuloa en la Copa Libertadores del año 2002 sorprenderá a más de uno ya que el equipo del Valle nunca ha salido campeón del fútbol colombiano ni tampoco quedó primero de la reclasificación del año 2001. Curiosamente el equipo corazón del Valle se quedó con este cupo al ganar el torneo de apertura del año 2001 que para ese entonces no daba estrella porque recordemos que por año era un campeón y se definía con un cuadrangular al final del año. Cortuloa llegaba a su primera participación en un torneo internacional con un déficit futbolístico bastante enorme en comparación a sus rivales sudamericanos. Para colmo de males en el grupo 7 en el cual quedó sembrado le tocó enfrentarse contra River Plate, Talleres de Córdoba y América de México. Como era de esperarse lo destrozaron. Debutó contra el América de local y perdió por 2 a 0. Luego viajó a Córdoba y perdió con Talleres 2 a 1. De ahí pasó a Buenos Aires y volvió a perder ahora con River. Ya en Colombia recibiría a sus dos rivales argentinos cayendo 2 a 5 contra River y ganando su único partido de este certamen contra Talleres por 4 a 2. Un resultado muy bueno aunque para ese momento ya estaban eliminados. Su último partido sería en territorio mexicano donde el equipo Bayuno se despediría con otra derrota. Así las cosas, Cortuloa en su primera y única hasta el momento participación en un torneo internacional quedaría último de su grupo con apenas 3 puntos y una diferencia de gol de menos 7. Atlético Nacional se ha convertido a lo largo de los años en el máximo exponente colombiano en la Copa Libertadores. Pero sus inicios en esta competición no fueron los mejores. Para ser más específico, su primer participación a nivel internacional fue catastrófica. Luego de salir subcampeón de la Liga Colombiana de 1971, el equipo verdolaga quedó sembrado en el grupo A de la Copa Libertadores del 72, grupo en el cual le tocaría enfrentarse contra Independiente de Avellaneda, Rosario Central e Independiente Santa Fe. Su participación empezó medianamente bien, sacándole un empate a Santa Fe en Bogotá por la fecha número 1 y empatándole a Independiente en Medellín para la fecha 2. Pero luego de estos dos partidos, el equipo se desplomó. En la fecha 3 perdería el local contra Rosario Central, en la fecha 4 perdería el local contra Santa Fe, en la fecha 5 perdería con Rosario en Argentina y en la fecha 6 también caería en territorio argentino contra Independiente. Esta fue la primera y única vez en su historia que se despidió de una fase de grupos de un torneo internacional sin siquiera ganar un solo partido. Y llegamos por fin al top 3 de las peores participaciones de equipos colombianos a nivel internacional y para el puesto 3 y 2 tendremos que nombrar a dos viejos conocidos de este video. Estamos hablando de Millonarios y el Deportivo Cali. Pero antes de continuar me gustaría pedirte que si te está gustando este video le regales de una vez, aquí abajito no te demoras nada, un bonito like. El equipo embajador tuvo su tercer participación en la Copa Libertadores en el año de 1963. Para aquella edición Millonarios compartiría el grupo A con Alianza Lima de Perú y el Botafogo de Brasil. A pesar de las altas expectativas que se tenían del equipo bogotano ya que venía de ser bicampeón en Colombia y que a la postre se convertiría en tetracampeón, el equipo embajador no lograría reafirmar esa supremacía que tenía en Colombia y en su participación continental solamente conseguiría un punto empatando contra Alianza Lima en Perú. De resto perdería todos los partidos. Incluso como dato curioso, uno de esos partidos lo terminó perdiendo por W ya que para la última fecha de la fase de grupos se encontraba sin posibilidades matemáticas de clasificar así que prefirió pagar la multa de 4.500 dólares y no viajar a Brasil para jugar con el Botafogo. Se tiene que llevar mucha preocupación no es posible que le hagan tantos goles a su equipo. El Deportivo Cali ilusionaba a más de un hincha al llegar a la Copa Libertadores luego de 7 años de ausencia pero con el gran recuerdo de haber sido finalista en su última presentación. Junto a él llegaban Nacional e Independiente Santa Fe los cuales llamaban la atención, es cierto pero no tanto como lo hacía el Cali comandado por el panameño Blas Pérez. Desafortunadamente hay equipos a los cuales no hay que echarles muchas flores porque se las terminan comiendo. Su debut fue contra un viejo conocido como el Corinten de Brasil en el Pascual Guerrero donde caería por 1 a 0. Luego viajaría a tierras mexicanas donde enfrentaría a Tigres y caería nuevamente en este caso en un gran partido que finalizó 5 a 4. Luego iría a tierras chilenas para enfrentarse a la Universidad Católica donde nuevamente perdería por 2 a 1. Ya en tierras colombianas recibiría a este mismo rival y volvería a perder por 3 a 2 y empataría su único partido de este torneo por 2 a 2 contra el Tigres de México. Para colocar la cereza en el pastel su desastrosa campaña la cerraría en Brasil siendo goleado por 3 a 0. Con esto el equipo azucarero cerraría su indiscutible peor participación en un torneo internacional ocupando la última casilla del grupo con apenas 1 punto, 5 partidos perdidos y menos 7 en la diferencia de gol. Para la victoria de Gimnasia, Gimnasia 3, Deportivo Pasto 2 Pero luego de todo lo ya visto, ¿qué podría quedarse con el primer lugar? Te presento al Deportivo Pasto del año 2007. El equipo nariñense venía de ser campeón por primera y única vez en su historia. Poco a poco se empezaba a dar un nombre importante en el fútbol colombiano y la Libertadores sería la vitrina perfecta para enseñarle al mundo de lo que eran capaces. Y sí que lo hicieron. Luego del sorteo, Pasto quedaría sembrado en el grupo 8 con Santos de Brasil, Defensor Sporting y Gimnasia y Esgrima de la Plata. Un grupo muy parejo a excepción del equipo brasileño. O bueno, eso pensaron muchos en Colombia. El equipo volcánico debutó contra Santos de local perdiendo por 1 a 0. Luego visitaría Gimnasia en Argentina y perdería por 3 a 2. Pero bueno, un mal inicio lo tiene cualquiera. De local recibían a Defensor Sporting y perderían de nuevo por 2 a 1. Para el cuarto partido ya estaban eliminados, pero siguieron. Visitaron al equipo uruguayo y fueron goleados ahora por 3 a 0. Volvieron a Colombia para la fecha 5 y perdieron por 2 a 0 con Gimnasia. Y solo para rematar finalizaron en Tierras Cariocas con el Santos perdiendo por 3 a 0. Pero Camilo, eso quiere decir que... Sí, el Deportivo Pasto no ganó ninguno de sus 6 partidos en la fase de grupos. No cosechó ni siquiera un punto a lo largo de 3 meses de competencia. Obviamente, como te lo puedes imaginar, quedó último con 0 puntos y menos 14 en la diferencia de gol. Seguramente, muy pocos de ustedes recuerden siquiera que el Pasto había ido a una Libertadores. Y mucho menos que terminó fracasando de esta manera. Y eso se debe a que semejante oso fue tapado por la asombrosa y muy recordada participación del Cúcuta Deportivo. Viene de caer derrotado en sus 3 presentaciones anteriores y esta no fue la excepción. Pasto no pudo ante Sporting que ganó por 3 a 0. Señoras y señores, es así que les presento la peor participación de un equipo colombiano en la historia de la Copa Libertadores. Espero que este video te haya gustado un montón y si fue así por favor no olvides regalarle un bonito like para que este contenido le llegue a muchas más personas. Y si fue la primera vez que viste uno de mis videos y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas totalmente gratis con el botoncito robo que aparece acá abajo. En dado caso que desees apoyar económicamente el canal, lo cual te agradecería un montón, puedes también hacerte miembro con el botoncito azul que aparece acá abajo o dejando un super chat en la parte de los comentarios. Por acá en pantalla te estaré dejando mis redes sociales para que me vayas a seguir y estés más atento a todo mi contenido. Y en dado caso que desees recomendarme una idea para un próximo video, también lo puedes hacer por cualquiera de ellas que siempre te contesto. No siendo más por este video, te recuerdo que mi nombre es CamiloMD y por acá en pantalla te estaré dejando otros videos que seguramente si llegaste hasta este punto estos dos videos te van a gustar.